El diputado Maximiliano Ferraro tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, yo voy a abordar mi línea argumental similar al planteo que hice en su momento en la Comisión de Legislación General. Es verdad, ya lo han vertido algunas diputadas preopinantes, pero como lo dije en aquella oportunidad no podemos dejar pasar por alto la grave decisión que se ha tomado desde la presidencia de esta Cámara, la Secretaría Parlamentaria, en lo que es la omisión del trabajo de tres comisiones permanentes de esta Cámara para poder de alguna manera debatir, zanjar las diferencias y ver la posibilidad de dictámenes por unanimidad, mayoría o minoría, como es nuestro trabajo parlamentario. Y esto lo digo porque puede haber algún tipo de interpretaciones o vericuetos en términos del reglamento de esta Cámara, pero lo que hoy estamos tratando, que es un área marina protegida, como hemos también avanzado en otras leyes en materia de protección ambiental, siempre el giro fue dado de la manera que tenía que ser dado para que los diputados y diputadas que integramos esas comisiones tengamos un debate serio y responsable y más en este debate que hoy estamos teniendo lo amerita. Porque si no, señor Presidente, estamos permitiendo cada uno de los bloques parlamentarios en esta Cámara de Diputados y cada uno de nosotros que el giro a las comisiones sea a capricho y a merced de una mayoría circunstancial que no podemos dejar pasar. Porque está claro, la Comisión de Legislación General no era y no es competente para el debate de este proyecto. Porque es lo mismo que un día me diga cualquier colega en esta Cámara que porque no se trata X proyecto vinculado a materias presupuestarias o a materias educativas, giremos cuestiones de presupuesto a la Comisión de Ambiente o giremos cuestiones que están vinculadas a las políticas educativas como política central de construcción de ciudadanía a la Comisión de Defensa. Y esto hay que remarcarlo, Presidente, porque me parece que no es la defensa, si se quiere, de un bloque, de una diputada, sino que es poder defendernos todos en términos de lo que es un funcionamiento debido en esta Cámara de Diputados. Y dicho esto, hay una cuestión que como autor que soy, junto por supuesto que había otros proyectos de otros diputados y diputadas, no quiero dejar de pasar de alto lo que es la violación del Acuerdo de Escazú. La violación del Acuerdo de Escazú es clarísima, señor Presidente, en su artículo 2 principalmente, en lo que son las definiciones que están vinculadas a los derechos de acceso y que se entiende ese derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en lo que son los procesos de la toma de decisiones en los asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia de los asuntos ambientales, que está por supuesto en ese artículo 2 lo que tiene que ver con la autoridad competente, la información ambiental entendida como cualquier información escrita, visual, sonora, electrónica, y que viendo, si se quiere, el debate inicial entre la miembro informante del dictamen de la mayoría y del dictamen de la minoría, toda esa información vertida de argumentos y contraargumentos, deberíamos haberlo podido analizar en las tres comisiones competentes. Y en las tres comisiones competentes, como le decía, como autor del proyecto de ley de ratificación del Tratado de Escazú y que muchos de nosotros también estamos trabajando su jerarquía constitucional, la violación del artículo 7, que es nada más ni nada menos que en el proceso deliberativo de la sanción de las leyes, el tema de la consulta y de la participación de la sociedad civil. Que no nos basta solamente con que en este recinto podamos decir de un lado y del otro que tenemos el aval de tal o cual organización o cual u otra organización puede opinar distinto. Porque cada uno de los diputados y diputadas que integramos las comisiones competentes para la delimitación y para la aprobación de un área marina protegida, tenemos el derecho de poder contar con esa información en un lugar público que es nada más ni nada menos que el debate que se da en las comisiones, pero que también se da acá en este recinto, pero como le decía, cumpliendo y haciendo valer una ley que costó mucho a los distintos bloques de este Congreso de la Nación, pero que también le costó mucho a las organizaciones de la sociedad civil que luchan y cuidan el ambiente y nuestros bienes comunes. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Ferraro.